Música Miedras únicas, miedras y olimas Nos amaremos mejor que ayer Será nuestro oído cada día Pastilla y los pastos de vida mía Será canción del alma que canta en corazón Será canción del alma que canta en corazón ¡Maestro! Música 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 Y así, así con todo el alma Con todo el alma prometido Amarnos al mundo que canta Y aún amarnos mucho más Tanto te quiero Tanto te adoro Que no podría Ni un solo instante vivir sin ti Y así, así con todo el alma Con todo el alma prometido Amarnos al mundo que canta Y aún amarnos mucho más Y así, así con todo el alma Con todo el alma prometido Amarnos al mundo que canta Y aún amarnos mucho más ¡Vamos! Música 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 Música